En tu texto mencionás que la educación hasta el día de hoy es una especie de fábrica que genera productos estandarizados, estudiantes como productos estandarizados. ¿Por qué crees que hasta el día de hoy los establecimientos educacionales siguen trabajando de esa forma y no cambian a una educación que busque producir a estudiantes con criterio personal? Ok. A ver, ¿qué les puedo decir? Yo creo que esto tiene que ver con que el discurso dominante se ha naturalizado, ¿no? A tal punto que no se cuestiona, ¿no? Se cree que la educación sirve solo para eso, ¿no? Que, digamos, el objetivo es formar un tipo de sujeto, ¿no? Como bien en el marco de una sociedad neoliberal, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que el neoliberalismo, que el capitalismo de hoy está como muy, muy, muy internalizado. Yo no sé si ahora después también lo de lo de Chile, ¿no es cierto? Lo que pasó en Chile el año pasado, lo que está pasando ahora con esta pandemia, hay cosas que se están moviendo también, ¿no? Pero yo creo que, digamos, la pregunta de por qué no se cuestiona, porque un poco esa era la pregunta de ustedes, ¿no? ¿Por qué cree que hasta el día de hoy los docentes siguen trabajando de la misma forma? Yo creo que la respuesta va por el lado de un discurso dominante. Cuando tenemos un discurso dominante que se ha naturalizado, ¿no? Como diría Foucault, ¿no? Se ha convertido en un régimen de verdad, ¿no? Entonces no se cuestiona, ¿no? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el término justicia, por ejemplo, es un término que no circula mucho, o sea, no se habla mucho de la justicia, no solamente en términos de la justicia redistributiva, en términos económicos, o sea, el discurso, digamos, de hoy habla de la competitividad, de la productividad, de todas estas cosas que se refieren, pero el término justicia no aparece mucho, ¿no es cierto? Entonces se habla también, por ejemplo, mucho de la diversidad cultural, ¿no? Pero como muy funcional al sistema, ¿no? Nunca se vincula la diversidad cultural con la justicia o con el racismo, o sea, son como significantes separados que no se logran articular, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay un asunto también de una educación que se ha venido despolitizando en las últimas décadas, sobre todo desde los 90. A mí me parece que el Perú está muy cercano a Chile en ese sentido. Siempre pienso yo que en muchos aspectos, digamos, los gobiernos han estado como imitando, ¿no? Al modelo chileno, entonces es muy parecido. Y entonces hay toda esta despolitización de la educación, este discurso tecnocrático del cual yo hablo en el artículo, ¿no? Y todo este asunto de, digamos, esto de la calidad educativa, la igualdad de oportunidades como términos técnicos, ¿no? Neutrales, ¿no? Y como decía hace un rato, hay que desempaquetar esos significantes, ¿no? Porque son ideológicos, después de todo. ¿Qué significa que son ideológicos? Que se construyen, digamos, desde una representación para beneficiar solamente a algunos, ¿no? Entonces, lo de igualdad de oportunidades, por ejemplo, pone el énfasis en el esfuerzo de uno, ¿no? En la cuestión más del individuo, ¿no? En que el individuo va a poder salir adelante. A mí me impresiona mucho porque yo estaba viendo un programa que están pasando acá en el Perú que se llama Aprendo en Casa, que es un programa que está desarrollándose en la tele, ¿no? Para los estudiantes que no pueden ir a la escuela hoy, ¿no? Y hay mucho énfasis que se coloca, por ejemplo, en la empatía, en la resiliencia, en el esfuerzo individual, ¿no? Entonces, ese discurso como muy del individuo o muy psicologizante, yo creo que borra, borra, esconde, digamos, ¿no? La injusticia que está detrás de una serie de aspectos y especialmente vinculados con el lenguaje, porque yo creo que el lenguaje es lo que menos se ve, lo que menos se visibiliza, ¿no? En el Ministerio de Educación, por ejemplo, la diversidad lingüística solamente pasa por la diversidad de lenguas. Nada más, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ustedes que estudian una carrera de pedagogía, ¿no es cierto?, con relación al lenguaje, y están en tercer año, cuarto año, ya saben perfectamente que no se puede reducir la diversidad lingüística a lenguas. Hay toda una serie de recursos. A mí me gusta mucho hablar de recursos, ¿no? Me gusta hablar de variedades. Una serie de recursos lingüísticos que se distribuyen de manera desigual, como decía hace un rato, que están valorados de manera diferente, no en términos neutrales, sino porque están valorados, porque beneficia, digamos, ese tipo de valoración beneficia a unos y no a otros, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, para contestar la pregunta, yo creo que se trata de reproducir un discurso dominante que es difícil de cuestionar. Ahora, no sé si yo diría que se busca producir a estudiantes no cambian a una educación que busca producir a estudiantes con criterio personal. Yo creo que la educación sí busca, digamos, formar a los estudiantes con criterio personal, pero habría que desempaquetar también qué significa lo de criterio personal, ¿no? Porque a veces criterio personal es opinar sobre cosas, ¿no? A veces siento, por ejemplo, que en estos procesos de lectura, en las pruebas estandarizadas, ¿no? Se piensa que lo crítico es simplemente opinar, ¿no? Opinar. Si uno opina, ya es crítico, ¿no? Entonces, ah, ¿qué te pareció el personaje? Es bueno, es malo, ya, es crítico. Y sabemos que lo crítico no es eso, tomar distancia, ¿no es cierto?, de una serie de representaciones que construyen una realidad de forma injusta, ¿no es cierto?, que te oprimen y sin saber que te oprimen, digamos, uno sigue avalando esas representaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay como una educación que está yendo hacia, digamos, es una educación que refleja, es eso, ¿no?, es funcional a estos tiempos nuestros del neoliberalismo, ¿no?, donde lo que importa ya no importa lo público, por ejemplo, ¿no? No importa lo público, ¿no?, todo se privatiza, ¿no? Entonces, la justicia como significante no circula. Entonces, es eso, yo creo que sí hay docentes, por supuesto, que cuestionan eso, no vamos a decir que no, por supuesto que hay, los docentes son agentes de cambio, y sí, reinventan eso, pero de alguna manera, cuando no se cuestiona, yo creo que tiene que ver con que es un discurso naturalizado, ¿no?, me parece. Ahora, ustedes están mucho más cerca a las aulas que yo, ¿no?, y creo que tendrían más cosas que decir también sobre esto, ¿no?